Tras una reunión de emergencia del alto mando policial, el comandante general de la policía dio a conocer tres medidas inmediatas por el caso de los policías con vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Hace dos semanas explotó otro escándalo de la policía donde se descubrió viajes a Panamá por parte del coronel Medina y del capitán Moreira. Además de fotografías del hijo de Medina junto a un prófugo buscado por narcotráfico y lo más reciente, una fotografía del mismo prófugo en un acto de condecoración en la FECC Santa Cruz. El comando general de la policía reaccionó después de dos semanas y después de un tuit de Evo Morales, donde pide actuar con todo el peso de la ley y de manera rápida y contundente con policías ligados al narcotráfico. La suspensión de todos los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de Santa Cruz, para que todos en absoluto sean sometidos a esa investigación. Se está disponiendo, se realicen las contrataciones necesarias a consultores externos para que puedan auditar el trabajo profesional que han desarrollado las unidades de Interpol en todo el país de aquí a cuatro años antes. El comandante general de la policía anunció que se hará una depuración de al menos 150 funcionarios de la FECC Santa Cruz que quedarán suspendidos mientras dure la investigación. Esta primera medida que afecta a la FECC podría ampliarse para la Interpol y la FECN, según anunció el comandante nacional.